Siete presuntos narcotraficantes dedicados según las autoridades a contaminar contenedores con alcaloides en Buenaventura fueron capturados. De acuerdo con el coronel de Infantería de Marina, Alex Eduardo Ramírez Ramos, comandante de la Brigada de Infantería de Marina Nº 2, estos sujetos establecían coordinaciones para afectar la seguridad de las instalaciones en el principal puerto del Pacífico colombiano y de esta forma contaminaban los contenedores que enviaban con destino a Europa y Centroamérica. Seis personas fueron capturadas en las comunidades comunas 1, 6, 8, 9 y 10 del distrito de Buenaventura, mientras que durante un procedimiento de registro de allanamiento fue capturada una séptima persona en la ciudad de Cali. Durante el desarrollo de una operación coordinada logran la localización y captura de siete sujetos sindicados de pertenecer a un grupo delincuencial organizado al servicio del narcotráfico. Esta estructura criminal, que delinquía en el Valle del Cauca, específicamente en Cali y en el distrito de Buenaventura, tenía como finalidad la contaminación de contenedores cuyo destino era Centroamérica, el Caribe y Europa. Las autoridades además indicaron que con esto se logró impedir el ingreso de más de 10 millones de dólares mensuales a esta estructura delincuencial. Esos contenedores eran previamente seleccionados por estas estructuras criminales. Estas capturas se logran desarrollar en forma simultánea seis en Buenaventura y una en la ciudad de Cali, donde se efectúa un allanamiento. Es de anotar que los réditos que estas estructuras criminales reciben por esas actividades ilícitas están en un monto aproximado de los 100 millones de dólares mensuales. Los capturados, cuyas edades oscilan entre los 26 y 55 años de edad, fueron dejados a disposición de la autoridad competente para definir su situación judicial por los delitos de tráfico, fabricación o puerto de estupefacientes y concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Por el momento se investiga cuántos cargamentos pudieron haber enviado al exterior.